Jerry Gottlieb se enteró a sus 33 años de edad que era adoptado. Sin embargo, este momento que pudo haber sido sumamente difícil en su vida, no lo fue, pues fue mucho más doloroso para él superar el rechazo social que sentía dentro de la comunidad. Esta es su historia. Hola Jerry, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Bien, gracias Nadia, gracias por la invitación a esta entrevista. Pues por supuesto Jerry, porque tu historia es espectacular y además tenemos hoy un mensaje particular que dar. Empecemos por el inicio. ¿En dónde naciste? Tengo entendido que tú eres adoptado, así que, ¿en dónde, cuándo naciste y cuál es tu historia? Bueno, yo nací en la Ciudad de México un 19 de abril de 1966 en el núcleo de una familia judía ashkenazí. Crecí y me educaron en el colegio israelita y afne, desde kinder hasta quinto de primaria. En quinto de primaria pues cometí una travesura, le aventé una piedrita al director desde la azotea, entonces me corrieron de la yafne. Después, no sé por qué motivos, no mis papás o la comunidad, no pude volver a entrar en el núcleo escolar judío. Entonces, anduve deambulando por varias escuelas, entre ellas la militarizada México, y después me fui a la preparatoria activa en la calle de Ámsterdam, en la colonia condesa. Mientras tanto, en todos esos años, pues pertenecía al centro deportivo israelita, pertenecía a la Noar Atsioní, pertenecía al Neyakiba y a los Scouts. Después me fui de Akshará, común, común y corriente, regresé, no me pude adaptar otra vez a la comunidad judía de México, entonces prácticamente mi vida fue ir y venir tres o cuatro veces de Aliyá y regresaba y me volví a ir y volví a regresar. Hasta que me casé, tuve hijos, dos hijos, después me divorcié, conocí a mi actual pareja y nos fuimos ella y yo con mis dos hijos de Israel. El día de hoy vivimos ya casi 17 años en Israel y en Israel nos nació una niña que hoy tiene 14 años y esa es prácticamente, a grosso modo, mi vida en estos 57 años que tengo. Sin embargo, Jerry, hoy nos vamos a centrar pues en la parte más interesante de tu vida que es toda esa primera parte, esos años en donde no estás enterado que eres adoptado. Por alguna razón, tus padres te lo ocultaron. Así que quiero preguntarte, ¿cuándo te enteras que eres adoptado? ¿Cómo fue esta escena? Y sobre todo, ¿cómo lo tomaste? Efectivamente, durante 33 años se me ocultó a mí de una u otra forma el enterarme de que yo era adoptado. En una ocasión agarré una fotografía y me puse a ver las diferencias entre mis dos hermanas y yo y no encontraba ningún rasgo que me dijera que realmente éramos hermanos. Entonces me enfrenté a mis padres y de muy buena gana, o sea, no llegué agresivo ni nada, me senté con ellos amablemente y les dije, oigan, ¿qué pasó aquí? Veo estas diferencias y entonces mi papá, que en paz descanse un poquito, como que dijo a ver qué está pasando y ya mi mamá, si mal no recuerdo, fue la que me dijo, sí, fuiste adoptado. Antes de preguntarles les dije, no me lo tomen a mal, no estoy en contra de nada, si soy adoptado o no, lo único que quiero y busco es la verdad. Ustedes son mis padres, han sido mis padres estos 33 años y seguirán siendo mis padres toda la vida. Entonces yo en ningún momento agresivo, en ningún momento tomé las cosas mal y cuando me lo dijeron les dije, ¿saben qué? Gracias, me acaban de quitar un peso de encima. Jamás les reclamé nada, al contrario, les doy las gracias por haberme adoptado, porque quizá hoy fuera yo un delincuente o estaría yo en la cárcel o estaría realmente muerto o jamás hubiera nacido. Entonces yo estoy muy agradecido con mis padres, exageradamente agradecido, los amo, los adoro, los quiero y no hay otra cosa. Incluso nunca he querido tocar el tema de buscar a mi madre biológica. Nunca, nunca he tocado ese tema y no me interesa, porque mis padres son Marvin y Fanny Gottlieb. Claro, claro, Jerry. Ahora, ¿no les reclamaste que durante toda la primera parte de tu vida no te dijeron nada? Porque según me comentas, tú te enteraste de esto a los 33 años. ¿No les reclamaste? Realmente no les reclamé nunca nada. En alguna ocasión, me acuerdo de chiquito, que mi papá me regañó una vez y le dije, es que pareciera que soy adoptado. Y mi hermana se voltó y me dijo, ¿y si eres adoptado, qué? Y ahí ella me puso el hielo, me cortó y dije, pues la verdad no hay nada que reclamar. Claro, claro, sin duda. Ahora, una pregunta un poquito más personal. ¿El ser adoptado en la vida crees que ha impactado, pues en tu camino de alguna manera, ya sea de manera positiva o negativa, o crees que tu vida hubiera sido la misma si tú nunca te hubieras enterado de esto? A partir de que yo me entero a los 33 años, empiezan ciertas cosas a caminar en mi cabeza, como el porqué el rechazo de mucha gente que decía que yo era panillero, que era drogadicto, me rechazaban en ciertas fiestas. Me acuerdo mucho que una vez hice una fiesta, invité a puros paisanos, no vino una persona. Entonces, conforme fui creciendo, después de los 33, hasta el día de hoy, me he estado preguntando si todo eso que me pasó de chiquito es porque dentro de la comunidad sabían que era adoptado, pero yo no lo sabía. Entonces, sí siento que había ciertos rechazos en ciertas zonas. No le veo más allá porque yo era abueito, porque yo tenía ojos verdes, entonces era bien que mal aceptado por mi color de piel. Mas sé que hay gente que no tiene mi mismo color de piel dentro de la comunidad y esa gente sufre, y sufre mucho. O sea, yo sí sentía los rechazos y sufría. Me preguntaba por qué no pude volver a estar en una escuela judía. Me pregunto por qué hice bar mitzvá con los americanos y no dentro de la Keilah. Más sin embargo, me casé dos veces, una dentro de la comunidad sefaradí y otra dentro de la comunidad ashkenazí. Y ahorita que estoy casado por tercera vez con mi pareja, me casé en Israel. Y en Israel, el rabinato de Israel, a ella no le puso ningún pero con sus papeles. Ella era Meyer Albuquerque y estaba reconocido por rabinos y todo. Cuando presenté mis papeles para casarme con Rebeca, el rabinato de Israel se puso a averiguar quién fue el que me hizo el Brit Milá. Todo, 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 de por qué si yo era judío. Al final, al final, vieron los nombres de todas las personas que estuvieron presentes cuando me hicieron el Brit Milá y entonces aceptaron que yo era judío y me pude casar en Israel. Jerry, justamente de eso te quería platicar. Tú me estás contando que sí tuviste, pues, o sentiste diferentes rechazos a lo largo de la vida, pero tú no estás aquí para platicarme tu historia personal, sino, pues, es un llamado de conciencia a todas las personas que podemos tener alrededor y que son adoptadas, que tienen una historia de nacimiento simplemente diferente, a que no sean rechazadas. Hay ocasiones que tenemos dentro de la comunidad, pues, personas adoptadas con distinto color de piel, a veces no, pero el rechazo, pues, desafortunadamente, muchas veces está ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es tu mensaje y cuál es el motivo de esta entrevista? Sí, gracias. Mi mensaje que quiero dar es estamos tan avanzados en tecnología, estamos tan avanzados en muchas cosas, pero no hemos avanzado en no ser racistas, en aceptar a la gente tal y como es, con sus problemas y sin sus problemas, y en vez de ayudarlos, los hundimos más. Porque tengo muchos amigos que han sacado a sus hijos de escuelas y de, y en general de la comunidad, estamos hablando de deportivo, instituciones, escuelas, que ya no están, que están viviendo por ahí, por el rechazo al color de la piel de los hijos que adoptaron, o a ciertas creencias un poquito fuera de la religión, Kashrut, Britmilá, no sé, varias cosas, y están completamente solos allá afuera, cuando ya no deberíamos de estar en ese punto, debemos de aceptarnos tal y como somos. Así como los matrimonios mixtos muchas veces son rechazados por X o Y, por el color de piel, porque si es un matrimonio mixto, con dinero y güeritos, no hay ningún problema, pero si son sin dinero o con problemas económicos y morenitos, hay muchos, muchos, muchos problemas. Mi mensaje es, ya basta, ya basta. Uno sufre, uno tiene sentimientos que desafortunadamente la gente es cruel y te los tiran en tu cara muchas veces. A mí alguna vez alguien que se enteró que era adoptado me dice, adoptado, no quiero decir las palabrotas, y uno siente feo y uno llora, uno se pone mal. Ok, entonces mi mensaje es, hay que aceptar a todos. Si un rabino ya aceptó la adopción o la conversión de ciertas gentes, ¿por qué todos los demás no lo hacemos? Ese es mi mensaje, mi dolor más grande es ese. Gracias, Jerry, gracias por abrirnos tu corazón. La verdad es que lo único en que todos somos iguales en esta vida es en que todos somos diferentes. Ojalá que este mensaje de tolerancia llegue a todas partes, porque estamos en esa lucha constante, sobre todo el pueblo judío, de rechazar la discriminación, de no permitirla. Así que permitir discriminar a alguien por su color de piel o por su condición de adoptado en nuestra comunidad es reprobar absolutamente, es como si no hemos aprendido nada de nuestra historia. Gracias, Jerry, por tus palabras y espero seguirte viendo pronto. Que tengas mucho éxito en la vida. Gracias por el valor. Muchísimas gracias a ti. Te agradezco que nos hayamos puesto en contacto, tú en México, yo en Israel, y que habláramos un poco de este tema. A mí me encantó que me hayas aceptado el tema, porque no tengo nada que ocultar. El día de hoy te puedo decir que a mucha gente le he callado la boca, porque, aunque no seré religioso, vivo en Israel, me llevé a mis hijos, mis hijos están bastante bien, uno hizo el ejército, el otro no, tengo una niña israelí, y estoy trabajando por el pueblo de Israel en Israel. Muchísimas gracias, Nadia, te agradezco de corazón, y espero que el mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque sí, seguimos siendo muy discriminatorios. Y eso no podemos seguirlo permitiendo. Espero que sean hábitos que se queden cada vez más en el pasado. Gracias, Jerry, gracias por tu tiempo. Gracias a ti.